Hola chicos, bienvenidos a los diarios de Gordon. Estoy en el campo, como os he prometido. Estoy en el campo. Hoy quiero hablar diez minutos de un momento en mi vida, un momento duro, o así parecía, parecía ser duro. Y fue cuando tuve que entrar en la bancarrota. ¿Por qué tuve que entrar en la bancarrota? Porque tenía una deuda de cuarenta mil libras. ¿Por qué tenía ese problema? Porque había trabajado en una compañía de network marketing que no funcionaba. Y entonces yo iba perdiendo cada mes mil libras cada mes. Iba perdiendo. Y claro que estuve en la compañía tres años o un poco más de tres años, así que ya. Salí, dejé la compañía porque yo sabía que, a ver, siempre estaba pensando, bueno, pronto se va a poner mejor, pronto se va a poner mejor. Y trabajaba, ¿eh? Yo trabajaba con Cintia, trabajábamos mucho, mucho, mucho. Pero no se puso mejor. Y claro que tuve que dejarlo. Pues al principio intentábamos pagar ese dinero con un sistema que tienen en Inglaterra de, tú tienes que pagarlo a un nivel bajo durante tres mil años, o algo así. Y luego después pensé, ¿para qué? ¿Para qué? Tener este peso, llevar este peso, es mejor entrar en la bancarrota y ya empezar desde cero. Pero claro, ¿qué opina la gente? ¿Sabes? Yo había, en esa época, había perdido mi, no sé, había perdido todo. Y pensé, jo, es el último paso, ¿no? Hacia, hacia la desgracia, entrar en la bancarrota después de, de, de todo lo que me había pasado. Pero bueno, lo hice y estaba muy preocupado porque normalmente tú entras en la bancarrota, te quita, tú no puedes tener ningún contrato de móvil, te cierran los, las cuentas bancarias. Y yo estaba bastante preocupado. Pero lo que pasó, yo entré en el banco y hablé con la mujer, una mujer del banco y dije, mira, tengo que entrar en la bancarrota. He tenido muchos problemas, he cometido errores, pero por favor, necesito esta cuenta. Es la única cuenta que tengo. Y me miró la mujer con la cara de, con mucha compasión y me dijo, no te vamos a cerrar la cuenta. Y yo, qué bien. Y no, no me la cerraron. Y también la mujer con quien trabajaba, la mujer de, de la organización que, que trata de, de las, la, la gente en bancarrota. Ella al principio se ponía, sabes, la cara muy, muy dura, pero después, no, era muy amable y intentaba ayudarme. La jueza con quien hablé al principio, ella dijo, ¿por qué has entrado? ¿Por qué te has metido en, 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 este problema? Y yo, pues, pensaba que era algo bueno, sabes, un negocio bueno y no. Y me habían mentido y me habían, eh, sí, básicamente, me habían mentido. Y ella dijo, vale, pues, todos cometemos errores, ¿no? Y la jueza me, me, me trató con, con mucha dignidad, ¿no? Entonces, fue duro, eh, fue duro el proceso y un poco, me daba mucha vergüenza. Pero, pero, directamente, después de tener mis papeles, de decir, vale, ya hemos borrado esa, esa deuda y nada. Ya puedes empezar desde cero. Desde ese momento, mi vida cambió, totalmente. De verdad, dentro de, como dos o tres meses, estábamos ganando dos mil libras al mes. Ganando. Entonces, iba de, de perder mil libras a ganar dos. Entonces, había cambiado, habíamos cambiado, los ingresos, los ingresos por tres mil al mes. Y, y estaba yo trabajando, repartiendo pan por la mañana, a las cinco de la mañana. Luego, estaba, eh, eh, dando clases de español. Luego, estaba trabajando en un restaurante español. Fue duro. Pero, fue como un cambio total de mi vida. Desde ese momento, Cintia y yo, decidimos, nunca, jamás en la vida, tener más crédito. Decíamos, si no tenemos el dinero para comprar una cosa, no la compramos. Esperamos, ahorramos, y luego la compramos. Y, y es lo que hemos hecho desde entonces. Nunca, jamás hemos pedido crédito para cualquier cosa. No, no lo hacemos. Si no tenemos el dinero, no gastamos el dinero. Porque pensé, nunca más voy a estar en esa situación. Y nunca hemos, y de hecho, con esa actitud, nunca hemos tenido problemas. Hemos podido vivir muy bien. Y, no sé, es un cambio de actitud, ¿no? Entonces, la verdad es que estar en la bancarrota ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado, eh, en la vida. Y yo estoy muy agradecido de haber vivido esa experiencia. Y bueno, ahora, bueno, parece como una pesadilla de hace mucho tiempo. O una bendición, no sé. Eh, un poco de las dos cosas, ¿no? Entonces, ya, fue mi historia de estar en la bancarrota. Dura, pero buena. Hasta luego, chicos. Adiós.